bienvenidos y bienvenida sobre mi canal youtube y no olvide a suscribirte a este canal para conseguir más vídeos para ayudarte a salud, a sanar tu enfermedad, hoy les vamos a hablar de la enfermedad que llama problema de riñones. Los riñones son dos órganos encargados de expulsar todo tipo de sustancia, sustancia tóxica de nuestro organismo. Recetas. Coral de caballo es un planta, es un árbol no tan grande, 50 gramos de coral de caballo, barba de maíz 50 gramos, un litro de agua, vivir, curar, refrigerar y tomar un vaso durante ocho días, ocho días y después ya se fue tu problema de riñones y ya se fue tu cálculo de riñones y con este tipo de remedio usted puede curar todo tipo de problema que tiene las riñones. No olvide suscribirte a este canal, like este vídeo, comente este vídeo y compartir este vídeo sobre todo las redes sociales. Dios te bendiga, te amo muchísimo. Medio número 2, hace un té de apio, exprimir medio tapita de limón, tomar durante cuatro días en la mañana. No olvídate, no olvides suscribirte a este canal, dale un like a este vídeo, compartir este vídeo, comentar, hace un comentario para que más gente se vea y di a nosotros tu problema y nos vamos a trabajar para ayudarte a curar tu enfermedad. Gracias y Dios te bendiga. ¡Gracias!